Y nos vamos rápidamente con la dupla M&M, Martín y Matías que están en el Frente Amplio ya con entrevistado de cara a lo que será en un ratito nada más, aproximadamente 15 minutos para el cierre de las urnas. Allí están Matías y Martín, adelante. ¿Qué tal, Rosario? Gusto de saludarte a ti y a todos los televidentes. Y como pueden apreciar, estamos con Mario Vergara, quien ya rápidamente lo saludamos y le agradecemos estos minutos con BTV. Bueno, estuvo recorriendo hoy, ¿con qué sensación se viene hasta aquí, hasta el NH? Y bueno, que es un movimiento que siempre es una fiesta popular, ¿verdad? La fiesta de la democracia uruguaya, que transitamos con tanta civilidad y es algo que nos tiene que tener siempre muy orgullosos y que tenemos que cuidar, que cuidar y mucho para dar esa legitimidad que tiene el país, sus respectivos gobiernos, todo el sistema político. Y bueno, con la ilusión, obviamente, acá en Montevideo uno ve muchísimo movimiento Frente Amplista, así que como Frente Amplista, la ilusión, la esperanza de que tengamos un gran resultado en la noche de hoy. Bien, Vergara, ¿qué balance hace de lo que fue esta campaña? Un Frente Amplio que tuvo que volver al interior, gente que le mostró su molestia, justamente, hubo media culpa por parte del Frente Amplio. ¿Qué balance se hace? Totalmente. A partir de 2021 iniciamos un proceso de autocrítica fuerte, nos dijimos cosas fuertes, como que nos habíamos alejado de la gente, que habíamos actuado con soberbia, que teníamos que volver al seno del pueblo uruguayo donde pertenece el Frente Amplio. Y creemos que eso sucedió, ¿verdad? Que con el FAT escucha y con todas las veces que el Frente Amplio recorrió el Uruguay entero, bueno, hemos cambiado, hemos vuelto a tener un vínculo con la sociedad uruguaya a base de diálogo, de escucha, de humildad. Y creo que esas cosas van dando sus resultados. Ni que hablar que la elección interna ya mostró una buena señal en ese sentido. Y bueno, todo lo que indican las encuestas ahora para la elección del día de hoy, aspiramos a que eso se concrete en un triunfo claro del Frente Amplio en la elección. Justamente, es una pregunta que los televidentes nos van a escuchar reiterar en muchas oportunidades, pero la mayoría parlamentaria, ¿qué tan fundamental es se puede gobernar sin una mayoría parlamentaria? Hay quienes dicen, bueno, quedaría un legislativo que sería el contralor del Ejecutivo. Bueno, el legislativo siempre tiene que funcionar como contralor del Ejecutivo con cualquier composición. Pero yo creo que sí se puede gobernar sin mayorías parlamentarias, pero cambia el juego político. El Frente Amplio tuvo tres gobiernos con mayoría. Eso no lo hizo necesariamente más fácil, porque las discusiones las dábamos. Las dábamos fuertes en la interna del frente. El juego político se centraba en la interna del frente. Y bueno, la ventaja de la mayoría parlamentaria es que todos somos conscientes que ese debate, esa discusión, en algún momento tiene que terminar y transformarse en ley, en política, en medidas. Si no hubiera mayoría parlamentaria, bueno, hay que apelar obviamente al diálogo en el sistema político. Hay que claramente, como plantea Yamandú, tener una actitud de escucha y de diálogo para generar algunas políticas de Estado en temas angustiantes de la sociedad uruguaya, como la inseguridad, la educación, la fractura social. También creo que aún con mayoría parlamentaria tenemos que tener ese talante de diálogo, porque creo que está claro que estos temas tan dolorosos no los va a resolver un solo partido en una administración de gobierno. Así que bueno, sí, se puede gobernar. Si nos dan a elegir, preferimos la mayoría, pero vuelvo a decir, una mayoría en donde el diálogo de todas maneras esté presente. Vergara, ya lo que es la última consulta. Segunda, ¿cómo se para el Frente Amplio si se aprueba el plebiscito de la reforma de la seguridad social? Como lo tiene que hacer cualquier partido. Si esto es algo que se va a instalar en la Constitución, es algo que hay que cumplir. Y por lo tanto, se sumará al conjunto de variables que uno tiene que tomar en cuenta a la hora de gobernar. Al conjunto de restricciones que uno tiene que tomar en cuenta a la hora de gobernar. Ya las restricciones son grandes porque el panorama fiscal que deja este gobierno es un panorama malo, es peor que el del 2019. Y eso va a hacer que todas las políticas que requieren recursos van a tener que analizarse en profundidad, definir desde el punto de vista político prioridades y ver al ritmo en el que se puede avanzar. En la medida en que se coloque en la Constitución lo que dice la papeleta de la seguridad social, bueno, son cosas que obviamente hay que cumplir, que va a implicar la necesidad de volcar una enorme masa de recursos para satisfacer lo que diga la Constitución. Y bueno, esas son restricciones adicionales para el despliegue de todo otro conjunto de políticas que, vuelvo a decir, se tienen que dar en un marco que ya de por sí marca unas cuantas restricciones por el panorama fiscal que deja este gobierno. Muchas gracias, Vergara. Un gusto. Bueno, compañeros, hasta aquí la palabra de Mario Vergara. Siguen llegando diferentes dirigentes del Frente Amplio al NH Columbia. Está reunida la cúpula del Frente Amplio en el piso número 6 y también hay novedades, ¿no? Sí, tenemos indicios de que podría estar ya el expresidente José Mujica, la doctora que lo está tratando, está ya hace unas cuantas horas aquí. Y, bueno, personas muy cercanas a José Mujica están aquí también, por lo cual, bueno, ya tenemos los primeros indicios de que seguramente Mujica esté aquí ya acompañando a Orsi y aguardando los resultados. Muy bien, compañeros, muchas gracias.